Al del medio, ¿no? Sobrevive. No preguntes dónde. Al del medio. Bueno, estamos bien ubicados para ir a la torre del reloj, ¿eh? Que también suele estar cheta. Al que estoy un poco alejado, que tiene como un sótano, ¿sabes? Tendríamos que ir todos juntos, tío. Da igual el sitio, pero todos. Al fondo a la derecha. ¿Quieres decir, canosa? No, yo decía este... No, al fondo a la derecha, que vamos bien de altura. Al fondo a la derecha... Va gente, pero bueno, llegamos. Sí, bueno, gente irá a todo el bloque, ¿no? Por la ventana. No, no he entrado. Yo sí, yo sí, yo sí. Joder, ya ves, pute que me ha servido. Tengo por la ventana, que no hay nada. Esto no lo ha hecho, ¿sabes? Mierda. He caído con un hijo puta aquí. ¡Que no! ¡Ah, no, coño, es Harper! Joder. Con un hijo puta de hecho. He caído y... Se ha ensañado el pavo, ¿eh? Además, yo o sea, no. He caído con un hijo puta aquí. Oye, estamos todos aquí. Aquí no hay ni mierda. Pero con ni mierda es ni mierda, ¿eh? Sí, sí, literal, o sea... Bueno, por nada, vamos a... Un escudo. A este aquí no caño nadie, creo. Vamos al contiguo. Yo voy a donde va Arami. Sí, hay gente, hay gente, hay gente. Vale. Le he dado uno. Empezar una guerra spawn si no tenemos armas, no sé... Ya mato a uno, mato a uno. Sí, sí, no deberíamos... Es que solo tengo lanzagüevos, tío. ¿Tenéis algún arma por ahí? No, no. De sobra no, yo llevo la que está aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si sale... Hay un cofre por arriba, ¿eh? Yo he roto un cofre, tío, que ha sido lo que me ha dado el lanzapepo, que todavía no he usado, pero bueno. Yo no sé qué le ha pasado al ratón, que se me han actualizado los drivers, y me va como con delay a veces. Eso es lo de siempre, tío. ¿Qué haces? Se actualiza algo y... ¿Qué haces? Tío, ¿por qué no puedo pasar por aquí? Tío, me he caído aquí, a ver si hay un arma, por lo menos, no me jodas. Se ha oído poca chicha, ¿no? Sí, tío, ¿ha caído poca gente a pisos picados o cómo va el rollo? No sé. O sea, en esta casa, que está todo aire libre, está todo... Tengo aquí gente... Vale, vamos a Harper, vamos a Harper. Estamos al lado, ¿no? Sí, el caso es que... Bueno, Harper... Me viene por detrás, me viene por detrás. Venga, 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 lo esperamos, lo esperamos. Me da miedo, me da miedo. Es que no llevo nada, ¿sabes? Mira, mira, está ahí uno yéndose en E corriendo, ¿sabes? Hacia mí por esa rampa tiene que subir a Harper. No, no, pero no viene, ¿eh? Pues se ha quedado ahí debajo, ¿eh? Ahí uno que se está yendo corriendo por E. Oye, vamos a aprovechar, vamos a lootear los edificios, tío, que no se oye ruido, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, si hay cofres sin artículo. Claro, claro, claro. Pero es que por el motivo que sea no ha venido peña. Y me he cargado. ¡Ahí va! Mira, ahí los tienes. No, no, que me he tirado un poco a la cara. Muy bien, muy bien. Eso es lo bueno, eso es lo mejor. Pero ahora me estaba practicando, tío. Tampoco hay que soñarse con... Me ha pasado lo típico, ¿sabes? Que quieres picar tan rápido que haces click con el arma. Sí, sí, es verdad. Yo tengo mini escudo, pal. No, pues, que no la llevas, pa' ti mismo. Me he afeitado enterito. Glug, 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 glug. Necesitaríamos un guiado, ¿eh? Yo no llevo. Yo tampoco, por eso digo que no la llevo. Sí, sí, de hecho, y Harper supo que tampoco, porque no ha dicho nada. Ya va. Oye, eso sí, materiales, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? En off. Hay dos, ¿eh? Uno se ha tirado. Uno se ha metido dentro y otro se ha tirado. Mira, mira, lo veo, ¿eh? En ese O, en ese O, en la rampa. ¿Lo has visto? No, puto Harper, qué susto me ha dado, tío. Está en la rampa esa que hay en ese O. No estaba. Hombre, no es un problema, ¿no? Son dos, ¿eh? O sea, que si nos matamos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están por aquí por la tía. Venir aquí que les damos cera. Pero a mí no los veo. Están por aquí. Mira, mira, yo aquí, aquí. Mira por mí como el guiado, ¿eh? Los he visto, los he visto. ¿Qué vienes? Cruciales, tú, canosa, si puedes. Intentaré, por favor. Es que, claro, como lleven guiado, tío, ya es un ventajón frente a nosotros que flipa. Ahí va. Te he salvado la vida, ¿eh? Harper suicidándome. ¿Dónde estás? Abajo. ¿Tú estamos aquí? Están muertos. Ya está. ¡Ay! ¿Dónde estará a mí, tío? Me has construido la escalera en el cepeto, tío. O sea, donde has construido la escalera esa, pues ahí. Tío, yo solo hago da vueltas, no sé cómo. Ah, estás aquí debajo. Madre que me parío, chaval. Hay dos guiados aquí, ¿eh? Ay, pues yo quiero uno. ¡Feluda! ¡Wow! Yo tengo tres escudos. Me voy a meter un barril tocho. Y que joda. A ver si me dais algo para curarme. Yo te voy a dar esta, ahora mismo. Yo creo que... Que es lo que me sobra. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo darte algo, ¿eh? Lo que pasa es que es que yo recoger el guiado. Que no sé a qué gole, ¿no? Aquí hay vendas. Si me las llevo... Tengo una hoguera, ¿eh? Si las juntamos todos, la pongo. Mira, aquí hay vendas por todos lados, tío. Y pues vendas habría que llevar, ¿eh? Mira, un bote quintocho. Un bote quintocho aquí, ¿eh? Aquí hay bazookas. Para que lo quiera, ¿eh? Aquí, bazookas morados. El guiado y de todo aquí, ¿eh? ¿Dónde estás, canosos? ¿Dónde lo sé? Lo que no veo es el guiado, tío. Eh, aquí arriba en la casa. Está medio flotando aquí, pú. Hostia, qué puta. Ay, te vas a trazar a la púa. Pero por qué falla construyendo, tío. ¿Habéis cogido el botiquín de abajo? Sí, lo estoy metiendo. Vale, vale. Estamos dentroísimos, ¿eh? Yo construiría para arriba. Sí, además, aquí... Yo necesitaría escudos ahora mismo, pero... Yo te puedo tirar... Escudo tengo uno, mini escudo tengo uno, ¿eh? Mini escudo he visto yo también por el edificio, tío. Es que es lo que os digo. Las vendas estas las cojo yo, que tengo huecos. Sí, vendas habría que guardar. ¿Dónde estás, canosos? ¿Y a la torre le había subido a alguien? Eso se mira rápido, tío. Hombre, la puerta de abajo está abierta. Yo supongo que sí, pero claro. Mira, aquí tenéis otro bazooka morado, ¿eh? Es que es lo que os digo. ¿Dónde están? Dime dónde están. Mira, búscame a mí. Búscame, soy el punto morado. Aquí hay dos lanzagranadas moradas. Ahora, déjame a mí. Te ha lanzagüevos, ¿verdad? Ah, vale. Guiados, guiados, esconderos. No tiene un guiado. ¿No has dicho esconderos? Pues aquí, escondidos. Por ejemplo. Estamos fuera, eh. Sí, pero si hay un guiado tampoco. Está controlado. A ver. Yo voy a tirar uno azul. Bueno, qué cojones. Esconderos y curirme, que tiro yo uno guiado. Tirar guiado y ponemos... Sí, pero por cierto, esconderos que lo he tirado hasta aquí dentro. Sí, yo también lo voy a tirar, ¿eh? A ver, que se suicida. Uy. Sí, eso iba a decir. Cuidado porque nos podemos petar entre nosotros, ¿eh? Uy. Vale, los tengo. Están en 255. Les he tumbado uno y el otro está ahí. Vale, los veo. No me llega el guiado, creo, ¿eh? Sí, sí. Llega justo. Muy justo. Vale. Lo estará reviviendo, me imagino. Si tú lo petas, yo lo manto. Le he abierto el... Tiro otro. Hay aquí uno en esta casa, ¿eh? En 120, ¿eh? Yo les abro la de esto, ¿vale? También desde aquí. Y yo entro con el mío. Tío, tantos materiales tienen los cabrones. No paran de... Sí, están construyendo todo. Joder, me están andando a algún lado, tío. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, vamos a parar a mí. Vamos a parar a mí. Ah, que los he matado yo. Eso de vamos a parar a mí... ¿Qué ha pasado? No, que salió... Me está disparando a alguien con un guiado, ¿eh? Ya lo tengo. En 105. Se pira, se ha pirado en un saltado. Buena, que no se unen. Madre mía, tío. Yo es que he salido para petarles la barrera que hacían, ¿sabes? Paseo de cobertura, más que nada. Se ha pirado en un saltado. Cuidado, ¿eh? Vamos a juntarnos con esto, es que si no... Madre, yo quiero lucerar a esos, tío. Oye, vamos a acercarnos al círculo, por lo menos, ¿vale? Y nos juntamos... Ya viene, ¿eh? Viene el cohete, ¿eh? Es que había uno aquí, junto. ¿Qué? 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 Qué pesado, tío. No te preocupes, tío. Ya me haré los huevos, ¿eh? Vale. Hasta luego. Yo estoy ya en medio seguro, ¿eh? Es que alguien me está disparando con un guía. Vale, los he visto, creo. Qué hijo de puta, tío. Está ahí delante. Míralo, delante. ¿Delante dónde es, señores? El 75. Vale. Ahí, ahí. Donde van a la mica no salgo volando. Voy, voy yo también con mi Pepo. Lo que pasa es que está construyendo el pavo, ¿eh? Qué guapo, tío. Creo que... Lo tumba, lo tumba, lo tumba. Me ha dado la baja, ¿eh? Me ha dado la baja. Sí. Curadme, si queréis. ¿Y si no queremos? Y si no, pues nada. Oye, habría que pensar en irse, ¿eh? Sí. Llevo a lanzar Pepos dorado. Ahora, si queréis, nos juntamos todos y ponemos una hoguera. Yo tengo otra, ¿eh? Vale. Sí, yo no entiendo. ¿Eh? Pepo, Pepo, Pepo. Me estás disparando a uno. Soy yo, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué te cuido? Subimos donde está Canosa y metemos ahí la hoguera, ¿ahora? Oye, espera. Yo es que no tengo nada ni para curarme. Vendos. ¿Este tiene algo? No. Te dejo aquí vendos ahora, ¿eh? Tengo hoguera, ¿eh? Espera, espera, espera. Sí, pero vamos a meternos en el punto que estamos fuera. Uy, un guiado. Se van a acabar. Y a ver cómo nos organizamos. No vayamos a tirar todos el guiado. Ya, y morimos todos. Sí, no, además... Hay un guiado volando por aquí, ¿eh? Deberíamos ir juntos y no estamos yendo, ¿eh? Tú puedes construir rápido porque te viene la zona ya. Me estás enchufando un guiado a mí, ¿eh? ¿A ti? Sí. Los veo. ¿Dónde? En... En... ¿Me meterás aquí conmigo y pongo la hoguera? ¡Uff! ¡Madre mía! ¿En E? Sí, tienen saltadores. Sí. Ah, sí eres tú, Arami, tío. ¿Puto Harper? Yo veo... Yo veo que me ha dado tronco. Yo es que alucino, o sea, no veía la... Vale, ganó. ¿Estamos todos? ¿Quién falta? Falta yo. No falta nada, ¿no? Ah, bueno. ¿Apuesta por el de vida? Sí, a mí me da igual. Yo me voy a meter por seguridad. Vamos a cerrar. Cierra, cierra. Ya hace rasca hoy. Voy a hacer rasca. ¡Qué calorcito! Ah, sí, sí. Hombre, vaisos dos ahí en manga corta y claro. Vale, cubríosme un momento que meto un pepo. ¿Tenéis algo de escudo? No. Sí, yo. Toma, toma. Te tiro. Como mola esto. Hacer ruta con los pepos. Mira, es desfruelador, ¿eh? ¿Vale? Espera, ¿eh? Espera. Sí, sí, sí. Que se me ha escapado un pepo a mí. Mira, sigue construyendo. Vale, vale. Tiro yo un pepo. Cuidado, cuidado. No sale a mí. Vamos a ver. Como queráis, como queráis. Venga. Si nos vamos, nos vamos. Espera, ¿eh? Estoy en pepo. Están en casa, Cristo. Están bastante lejos. Pues nada, vamos a intentar meternos en zona y nos construimos algo tocho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuidado ahora a mí que vamos todos por abajo, ¿eh? Alguien no es nadie. Ando de construcción como el orto, ¿eh? O sea, de materiales. Eh, vale. Sí, es verdad, tío. Es que siempre se nos escapa el tema de materiales. Míralos, míralos. Se están pegando con otros, ¿eh? Pero ¿dónde? ¿Dónde? Habla zona. Ah, sí, delante. Y me cubrí el metro. Mira, y hay otros por 100, más o menos. Me acaban de meter un guiado por esa zona. Me he toqueado, ¿eh? Señores, en 105 Harper, ahí, ahí, ahí. ¡Uh! En la casita, me he matado, ¿eh? Muerto, 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 muerto. Hay otro más al fondo. No tiene lo que creo, ¿eh? Vale. La cantidad de loot que hay en 30, señores. En 30 hay un montón de loot. Ah, hay gente en los almacenes, ¿eh? Porque estoy viendo un pepo. Sí, sí, yo he tumbado uno ahí. Ahí va. Me dieron. Bueno, me di. ¿Otra vez, Aramita? ¿Te has dado tú solo? Mira, 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 mira. Mira. Ha saltado. Uno ha saltado, ¿eh? Sí, sí, sí. Me di, me di. Me ha gustado todo suécido. Vamos a por él, ¿eh? Harper, tírale que voy yo con un segundo. Ah, qué pena. No, 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 mi mío. Izquierda, canosa. A tu izquierda, canosa. Cúbrete, cúbrete. ¿Qué te han visto? Hola. Ahora sí me han talentado. No. Yo también, o sea, yo estoy... medio muerto. Venga, confirmado. Señores, aquí podemos recuperar cosas, ¿eh? O sea, que... Yo necesito vida. Yo tengo vida. Tengo un tío aquí, tengo un tío aquí. Y la hoguera, canosa, también. ¡Halo! Ya no hay hoguera. ¿Desde dónde me han matado este, tío? De la izquierda, diría yo. Sí. He conseguido... ¡Huele, puto Harper! Nos quedan dos, que son los dos que hay enfrente. Sí, son esos dos nada más. Si tienes guiado a Harper, te los puedes hacer, ¿eh? Están... ¡Uah! Ahora, están escapando. ¡Otro al suelo! ¡Vamos, coño! Queda uno, queda uno. Me podéis revivir ahora. No te muevas, ¿eh? Vale, están los almacenes, ¿eh? Vale, vale, vale. Estoy reviviendo a canosa, ¿eh? Me va a matar a mí igual, ¿eh? Ha tirado un misil. Sí, no, pero aquí no... Vale, nos ha roto, ¿eh? Pero no nos puede... Espérate, espérate, porque te pongo... Te pongo un suelo... Y pongo... Eh, ponme un suelo, que no puedo poner esto, tío. No puedo poner la hoguera. Porque no me deja poner suelo. No me deja. No me deja. Vale. ¡No! 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 No me lo creo, tío. De verdad. No lo tengo. No me lo creo, tío. Dependemos de ti, Harper. No me lo creo, tío. Por intentar salir... Por intentar salir ahí. Es que hay que ser malo como somos nosotros, ¿eh? Queda uno solo, ¿eh? Está en la construcción esta. ¿En cuál? En la que... Harper, justo en la que acabas de pasar. Está ahí el tío. Puedes hacer una cosa. Por intentarlo no pierdas nada, Harper. Recoge, ¿no? Si el tío te dispara, yo te aviso. Intenta recogernos con el misil. No. Claro, es que debe ser complicado esa mierda. Me dispara... No me ha dado. No te ha visto, ¿eh, Harper? No, no. A Harper no lo ha visto. No, le va a ver ahora que ha tenido guiado. Ahora. Te ha visto. Sí, ahora te ha visto. Lo ha matado. Toma. Ole, coño. Joder. Eso de llevar dos de... ¿Sabes? Dos para dispararle rápido. Está joder. Joder, tío. Como, hostia. Seis kills. Yo he hecho una, tío. Una puta kill. Sí, este es mi modo. La persión psicológica que... Buah, ¿eso no lo cuentas o qué? Eso es verdad, tío. Eso es verdad. El pavo ha rusiado. Oye, pero con dos cojones, ¿eh? Hemos caído en pisos picados y lo hemos hecho nuestro, ¿eh? Tal cual. Cualito, ¿eh? Verdad que no había nadie, ¿eh? Pero bueno, eso no es culpa nuestra. No me han dado paraguas, tío. Me siento...